Vamos a hablar con Robert Castro, también director de Todo en Contenedores. Hemos hablado en las últimas horas de la importante inversión y presentación que realiza en el marco de la Rural del Prado, uno de los están más visitados, al lado del palco oficial, realmente una infraestructura espectacular a un precio increíble. Todo en Contenedores, presente en la Rural. Un recorrido obligado de esta exposición. Lo que trajimos este año, Gustavo, por el tamaño, porque ha sido una cosa con despliegue bastante importante. Y bueno, las consultas en general, todas, de todo tipo, pero sobre todo por el tema de vivienda. No solamente, claro, sobre este implemento que han traído, sino que ustedes solucionan la necesidad de cada cliente. Claro, porque el tema es el siguiente, adecuamos el metraje, o sea, esto es una casa brutal en tamaño, pero han preguntado por diferentes metrajes adecuando lo que cada uno quiere, y bueno, se presupuesta eso. ¿Qué se puede decir de lo que han traído? Hablemos de esto, concretamente, porque es algo que atrae a mucha gente y que tiene un precio que llama mucho la atención. Mirá, en realidad esto es un proyecto bien ambicioso, es una casa que afortunadamente está vendida, y que creo que este año, digo, modestamente, es lo más llamativo. Pero el despliegue es una construcción de 160 metros finales, con terraza, con baño, con suite y vestidor, automatismo en las cortinas, paredes en yeso, o sea, es un proyecto muy lindo y que llama poderosamente la atención el costo comparativamente con lo que se ofrece. Quedan varios días de actividad en el Apo Prado y se puede conseguir una financiación especial, ¿verdad? Sí, en realidad sí, en realidad tenemos financiación con el PPVA, independientemente de eso, estamos evaluando manejar algún tipo de atención para que enseñe esta semana en el Prado una vivienda de este tipo, y invitamos a recorrerla porque realmente ha dado que hablar. Se puede conocer también otros proyectos a través de, bueno, conocerlos ustedes, Facebook también, y verlos, bueno, en la planta de ustedes habitual, más allá del Apo Prado. Todo ese tipo de cosas, verlos acá, inclusive armamos un showroom en el que armamos este año un paneo de fotos en el cual tiene un despliegue bastante importante de un montón de tipos de construcción, este, que también a la gente le llama la atención porque, bueno, ahí viene una variedad importante. Presentó Movistar, pasa por los locales Movistar a buscar tu celular libre, Movistar, elegí todo.